Yo creo que si estás buscando invertir, el libro para ti es ¡Pum! Este. ¿Te has preguntado de qué se trata invertir? ¿Qué son acciones, índices, bonos de tesorería? Todo ese tipo de cosas y solamente sabes que quieres invertir, pero realmente no sabes cómo. ¡Pum! Este libro es para ti. Porque a través de este video te voy a explicar cómo este libro ha ayudado a millones de personas a que puedan volverse inversionistas exitosos. Breeskis, yo soy Lex, bienvenidos a mi canal. Aquí hablo mucho de libros, de la vida en general. Y de cosas diversas. Espero que te guste mucho este video porque tengo este libro que se llama The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Déjame decirte que este libro, especialmente esta persona, Benjamin Graham, fue el mentor de Warren Buffett. Una de las personas que ha estado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Bueno, personas, perdón porque hay mujeres también, perdónenme. De las personas más ricas de todo el mundo. Y creo que siempre está en como los top 10. ¿Por qué? Porque se considera que él es uno de los inversionistas más cañones que ha existido en todos los tiempos. Este libro te va a hablar acerca de una estrategia de inversión que se llama Price Value Investing. Antes que nada, tenemos que saber un poquito acerca cómo funciona la máquina económica, que les voy a tratar de dar una explicación. Y si no, aquí les voy a dejar un video buenísimo de un cuate que se llama Ray Dalio, que dura 30 minutos. Pero bueno, yo creo que ese es un concepto muy importante que se los voy a explicar. Básicamente, ¿qué es el mercado? Un lugar donde hay transacciones de todo tipo de bienes, ¿saben? Hay tipos de maderas, hay micrófonos, hay cemento. No sé, toda la cosa que empieza a vender la gente y quiere obtener y después se vende a gran escala, se vuelve un tipo de mercado. Y un inversionista, a cierta manera, es prestarle dinero a un negocio, a una empresa, o a ciertas personas que están manejando o invirtiendo este dinero para que puedas después tener una, pum, utilidad o un interés sobre este dinero que prestas. Es decir, bueno, pues pon tú que tu amigo te dice, tengo una excelente idea que te quiero presentar y, pues, necesito dinero. Tú me lo puedes prestar y como sé que es tan buena, te aseguro que en seis meses te voy a dar un 5% o un 6% sobre lo que me prestaste originalmente. Ya, pum, y así ganas. Eso básicamente es ser un inversionista de lo que habla este libro, en la bolsa de valores, en el mercado. Y vas a tratar con acciones y bonos de tesorería, que son papeles que fundamentan que, pues, le prestaste dinero a alguien y te lo va a pagar algo con una renta fija. Es decir, que no va a fluctuar mucho. Pero bueno, no me voy a meter más en eso porque es algo que me llevaría a otro video, literal. Yo creo que se las voy a tener que hacer. Y en este vamos al price. Benjamin Graham habla acerca de cómo el mercado, especialmente ser un inversionista, está muy relacionado con nuestra cabeza, nuestra mente emocional. ¿Por qué? Porque el mercado muchas veces, en tiempos pasados, ha sido una especulación. Es decir, muchas personas se ponen de acuerdo en ver cuánto vale un negocio o un producto y, pues, bueno, establece un precio promedio por lo que está la oferta y la demanda que lo va regulando. Solamente que hay veces que creemos que ese precio, el precio de una acción, se infla muchísimo y, pues, que decimos, hoy vamos a ganar mucho dinero, vamos a invertir. Y, pues, invertimos en algo que está sobrevaluado y después la burbuja se rompe y cae y perdemos mucho dinero. Así que lo que tenemos que hacer aquí es enfocarnos en controlar nosotros nuestro comportamiento y saber qué tipo de personas somos. Benjamin Graham habla acerca de dos tipos de inversionistas o de planes que puedes tener. Ser un inversionista agresivo o ser un inversionista defensivo, las cuales tienen cosas diferentes dependiendo de cuánto tiempo, cuánta investigación, cuánto esfuerzo le quieras tú dedicar a tu portafolio. Vamos a hablar acerca de la diversificación. Es lo que te genera que puedas tener un rendimiento mucho más constante a lo largo del tiempo porque, básicamente, se trata de eso. Ser un inversionista es jugar a largo plazo. Él dice que las estrategias como day trading, es decir, comprar, tratar de comprar una acción y vencer al mercado al corto plazo, pues, generalmente, está muy difícil. Es muy poca la gente que puede realmente vencer el mercado de esta manera. Y yo creo que si estás viendo este video, pues, estás entrando a un mundo totalmente nuevo. Y yo creo que sí hay personas que pueden, tal vez, vencer el mercado porque tienen mucha experiencia y tienen mucha visión e intuición, lo que sea, pero son minúsculos. Y nosotros, bueno, la gente que no se dedica tanto a ello y tiene equipos enormes para poder invertir, creo que deberíamos de meternos a la inversión a largo plazo y estar cómodos con retornos promedios que son muy buenos. Podría hablarles un poquito más acerca de la técnica que tiene como price value Benjamin Graham, que se trata de escoger acciones que tengan realmente un valor respaldado por los negocios de la empresa. Es decir, que tengan, que estén produciendo, que estén vendiendo y que ellos estén invirtiendo en su propia empresa y no solo tengan dinero que ha sido inyectado por adquisiciones o por deuda cuando, pum, supera sus... Y cuando estos números solo inflan a la compañía y parece que es excelente cuando realmente ellos no tienen nada para impulsarla, ¿no? Pero en este video me quiero enfocar más en la parte defensiva del inversionista. Como ya les dije, tienen que diversificar. Y esto se trata de que inviertan en diferentes tipos de empresas que no estén correlacionadas las unas con las otras. Porque si el mercado cae, por ejemplo, no sé, inviertes en empresas de Estados Unidos que son un índice de Estados Unidos de acciones domésticas que son compañías grandes de Estados Unidos, caen, ¿qué vas a hacer? Si tienes todo tu dinero ahí, pues vas a perder en la mayoría. Pero ¿qué pasa si tu portafolio, es decir, tu inversión total que quieras invertir, generalmente el 10%, puedes meterlo en diferentes cosas, no sé, unas acciones emergentes, otras en bienes y raíces, otras en domésticas y otro tipo de tu dinero en bonos, pues al tener diversificado esto, vas a mitigar el riesgo que puede tener dinero, tu inversión a largo plazo. Porque si unas caen, otras pueden subir y viceversa. De eso se trata. Y está excelente porque aquí justo Benjamin te habla de cómo puedes hacer esos hábitos, ¿no? Cómo puedes aprovecharte del interés compuesto para contribuir algo mensualmente a tu portafolio y olvidarte de él, básicamente automatizarlo metiéndole a cosas como índices de inversión, ETFs. Claro que este libro es un poco viejito. El señor Benjamin Graham murió como en el 70 y tantos, creo. Y pues ahí fue cuando se publicó la última versión escrita por él. Aunque tenemos aquí a Jason Zweig, que es un escritor increíble, creo que del Financial Times o del New York Times, algo así. El chiste es un crack este cuate en todo el tipo de finanzas. Y siempre tiene anotaciones que le pone a todos los capítulos de Warren. Y cada vez que termina un capítulo, te da como un resumen de qué podemos aprender, ¿no? Y cómo lo podemos relacionar al mercado o al mundo que vivimos hoy en día. Que yo creo que es muy importante porque los tiempos se van actualizando y nosotros también tenemos que hacer. Este libro realmente se lo recomiendo a cualquier, cualquier persona que esté interesada en empezar a invertir. Que yo creo que todos podríamos aprovechar de ello muy cañón. Y pues este libro realmente es como la Biblia, ¿no? Que muchos dicen que con este método todos los inversionistas nice han sido discípulos de Benjamin Graham o han leído este libro. Así que, ¿por qué no tú? Tal vez tú seas el siguiente Warren Buffett. Espero que te guste este video. Recuerda, si te gustó el contenido, me harías un superfavorzote si te suscribes al canal. Porque voy a subir videos de más libros, de cosas cool, que yo creo que puedes aprender. Y si te sacan una sonrisa, yo creo que he cumplido mi cometido. Espero que tengas un excelente día. Te mando un besote y un abrazo. Legs out.